Día 97 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Los bebés de Steven han estado muy activos. Y me dan miedo. No mires abajo. Oh no bebé. La calle no es segura. Los dejo ser libres. Uy. Steven enséñales seguridad vial. Solo fue un bus. Casi me da un infarto. Tienes que invitarlos a la ventana. Mira el techo. No sé qué decir. Tienen hambre. Aliméntame perra. Que descarado. Las palabras no describen lo orgulloso que estoy, de todo lo que hemos vivido y compartido con ustedes. Yo solo quiero la comida. Pero sin saber me has dado mucho más. Ya vuelvo. Alguien se acercó mucho a los bebés y Steven fue a atacar. Nadie toca a nuestros bebés. ¿Dijiste nuestros bebés? Aparentemente. Mmm. Uy. Son preciosos. Mmm. Basura. Hola bebés. Perra. Solo tienen semanas y son como su papa. Vamos bebés, hora de hacer popo en abuelas. Divino. Voy a llorar. Es lo más tierno que he visto. Vamos a ver reinya. Nos vamos. 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 Voy a llorar.